¿Te has preguntado alguna vez cómo se viven los espectáculos del Teatro Municipal de Santiago? Seguramente jamás te habrás imaginado lo que hay detrás de cada producción artística. Desde su creación, el Municipal ha sido mucho más que un edificio patrimonial o una sala de espectáculos. Es un espacio de encuentro cultural y social. Su visión, enfocada en el arte, cuenta con cuatro temporadas artísticas, ciclos de espectáculos y tres cuerpos estables. Este lugar fue, es y seguirá siendo el Templo de las Artes Escénicas y la Música en Chile. Entre los grandes valores que tiene el Municipal es que todos sus espectáculos son realizados por el área técnica. Sus nueve talleres hacen de este lugar una verdadera industria cultural. Con gran variedad, profesionalismo y utilizando técnicas de oficios prácticamente desaparecidos, estos artistas invisibles confeccionan todo lo que brilla sobre el escenario. Un foyer es siempre un espacio de transición entre el mundo exterior y la magia de la sala principal. Un lugar de paso entre ambas realidades. Por eso las dos musas, de la música y la lírica, dan la bienvenida al público. En otros espacios del Municipal se realizan distintas actividades artísticas, como ensayos, ciclos de danza, conciertos de cámara y encuentro con artistas. La sala principal es el corazón y alma del Teatro Municipal. Por eso es el espacio más importante. El espíritu de los grandes artistas y técnicos que participan en nuestras producciones se encuentra en cada rincón del teatro. Ven y déjate sorprender por el Municipal. El Espíritu de los Grandes